Ataca Santa Marina, atención, viene el remate... Este lunes, los funebreros se dan cita en el Estadio San Martín y Santa Marina los espera para sacar un triunfo en este 2020. Este lunes por FM Líder Fútbol Primera Nacional, Santa Chacarita con los relatos de Franco Manasoni, los comentarios de Miguel Andrade en campo de juego, Mónica García. Este lunes por Líder a las 19.30 horas, Fútbol Primera Nacional, Santa Marina Chacarita.